Madrugada 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 El trabajo me llena las horas, tu risa no puedo olvidar, vivir sin tu amor no es vida, vivir de profundo es igual. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destino, solo estoy, solo estoy, por el monte luego me voy. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destino, solo estoy, solo estoy, por el monte luego me voy. ¿Dónde voy? Esperanza es mi destino, solo estoy, por el monte luego me voy. ¿Dónde voy? Esperanza es mi destino, solo estoy, por el monte luego me voy.